qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del mantenimiento reparación o mejoras de mi volkswagen sport van modelo 2007 aplica para los modelos suran en argentina para los modelos lupo en méxico para los modelos crossbox spacebox bueno en realidad toda la gama de vehículos de este tipo con motor 1.6 bueno antes que nada antes de comenzar quiero darle las gracias a los nuevos suscriptores y a los miembros que opinan han estado opinando últimamente en mis vídeos en mi canal la verdad estoy muy agradecido por tomarse la molestia y que pues mis vídeos les haya servido de antemano pues bueno de qué se va a tratar ahora este vídeo en esta ocasión va a ser un servicio al motor que de hecho pues prácticamente pues ya le toca después de la verdad casi un año este de no hacérselo y pues quiero compartirles este bueno les comento que lo estoy compartiendo porque ya previamente ya se lo había hecho yo y pues tengo el honor y tengo el gusto de compartirles esta experiencia y también comentarles qué marcas de productos les voy a hacer en este caso voy a cambiar los filtros tanto de aire de aceite gasolina también se le va a cambiar el aceite y también el cambio de bujías prácticamente es la afinación nada más que aquí voy a omitir el lavado de cuerpo de aceleración y el inyectores porque esos dos servicios bueno el lavado de cuerpo de aceleración hay un vídeo que si les interesa en mi canal está por ahí para que lo vean y sepan este cómo darle el servicio con las debidas precauciones y pues bueno el lavado de inyectores pues ya lo manda hacer aparte este en laboratorio y a la cual pues me voy a tomar la molestia este de hacer este vídeo y compartirles para que en caso de que ustedes se animen a hacerlo pues bueno yo aquí les voy a pasar indicaciones les voy a espero que este vídeo les sirva bueno para comenzar bueno les voy a comentar les voy a mostrar perdón qué productos le voy a meter y en qué marca en este caso en este caso bueno miren aquí les muestro estos son los productos que le voy a meter al motor de mi asporba que consiste en 4 litros de aceite de la marca motul con grado SAE 5w 40 porque 5w 40 en el manual de propietario viene indicado qué tipo de aceite debe llevar este motor y los aceites que tienen que llevar la volkswagen tiene que cumplir con la norma w perdón de este b y wv 500 200 o 505 00 en este caso el 5w 40 es el indicado de hecho este aceite desde que lo con este vehículo sportbank desde que lo compré su primer servicio este se le metió con este tipo de aceite la verdad muy recomendado y la verdad este muy bueno la el precio por litro me costó 192 pesos me podrían haber dicho porque no compraste la garrafa completa la verdad ahora sí que por billete en ese momento no creía para comprarlo completo la verdad estuve comprando de una cosa por semana digo también para darle el chivo a mi esposa porque si no me quedaba sin dinero bueno el siguiente producto que le voy a poner es el filtro de gasolina de la marca man filter y les paso el número de parte wk 613-3 este filtro este contiene dos grapitas las grapitas las grapitas completamente nuevas para sustituir las grapas del filtro anterior bueno en el cambio del aceite no puede faltar el filtro del aceite va a ser de la misma marca man filter y su número de parte es w712-53 también se va a cambiar el filtro de aire que viene siendo este también de la misma marca y este es un número de parte c2998-5 también se le van a cambiar las bujías como le comenté en este caso son las originales las que dice el manual en marca ngk también puede poner la de bosh en este momento estoy mostrando una este un fragmento del manual de qué tipo de bujía debe de llevar les confieso ahorita actualmente en mi coche las bujías que trae instaladas y que le instalé el año pasado son de la marca ngk pero son de platino de un electrodo en este caso la bujía según la especificación debe de ser de tres electrodos y en un momento se las voy a mostrar ok miren les voy a mostrar la bujía como es la bujía de tres electrodos déjenme sacar la la cajita este esta es la bujía de tres electrodos de hecho les confieso yo no sabía que llevaba de este tipo yo desde que compré el vehículo y cuando le sacaron las bujías por primera vez llevaba de un electrodo y eran prácticamente comunes yo la verdad este en aquel momento yo le metí de platino porque en vehículos anteriores siempre le he metido de platino y me han dado muy buenos resultados ahora por primera vez voy a utilizar estas bujías este voy a utilizar estas bujías y pues les comento porque en un grupo también donde estoy me hicieron el comentario y la verdad yo no sabía pero pues bueno este ya las adquirí y obviamente este bueno hay un detalle con estas bujías hay un mito bueno en las refaccionarias cuando uno como cliente le pregunta al vendedor oye este tipo de bujías van calibradas te dicen que no pero resulta que si van calibradas entonces estas bujías igual las puedes meter y a lo mejor no te pueden encantar ningún problema pero como estas bujías llevan una apertura en el electrodo y este en el vástago de cobre porque en este caso son de cobre la punta es de cobre perdón si tienen que llevar una calibración en este caso en un momento más les voy a mostrar y les voy a comentar este cómo se calibran este tipo de bujías en un momento más adelante les mostraré la calibración de bujía en este caso también la herramienta que compré el tipo de calibrador que compré y fue por un dato que me pasaron pues bueno este vamos a comenzar primero retirando el aceite del cárter ok amigos pues bueno como están observando ya tengo acondicionado el vehículo lo tengo fijado ya está levantado y sujeto con torres pues bueno como les comenté vamos a cambiar el aceite y pues bueno para comenzar qué vamos a hacer bueno principalmente pues ya teniendo ya calzado el vehículo vamos a hacer lo siguiente principalmente vamos a retirar la tolva en caso de que todavía sus vehículos es por van no tenga vamos a retirar la tolva que cubre prácticamente lo que viene siendo parte del cárter es si en caso de que no la tengan pues igual omitan este paso en este caso para retirar la tolva vamos a retirar unos tornillos que vienen aquí 1 2 y 3 1 al fondo igual va a ser lo mismo para el otro lado vamos quitando vamos quitándonos de una vez los tornillos para retirar esta tolva ok amigos después de haber tirado la tolva continuando por el proceso de este drenado del aceite bueno en este caso este vamos a retirar el tornillo del cárter que de hecho es el que ven de este lado en caso de que su tornillo venga de diferente esta entrada en el caso en este caso en el mío viene con una entrada para dado no perdón para punta o llave allen de 8 milímetros que en este caso pues la verdad yo no tengo yo no tengo este una punta 8 milímetros pero voy a utilizar una llave allen de la misma medida a la cual yo aquí pues prácticamente voy a hacer algo de ingenio en este caso pues meteré este la llave al tornillo y pues me voy a apoyar prácticamente como palanca con una llave miren así es como entra y pues prácticamente voy a utilizar una llave española para hacer palanca en este caso en caso de que no tengan punta nada más hacemos palanca así nada más lo vamos a aflojar por el momento vamos a procurar que nada nos estorbe de esta manera hacemos fuerza parece que aquí lo estoy apretando lo voy a hacer del lado contrario listo amigos ya aflojo ahora vamos a colocar un recipiente recipiente que ahorita este voy a conseguir para hacer el drenado del aceite ok amigos miren este es el recipiente que voy a utilizar para drenar el aceite que voy a sacar del cárter del motor y a la cual lo voy a depositar este momentáneamente para vaciarlo en un este en una garrafa cabe señalar que yo les recomiendo que el aceite usado como dicen este las indicaciones no lo tienen alcantarillado por favor este no cometan un este una una avería una inconsistencia este una una inconsistencia que pueda dañar al ambiente hay que hay que llevar estos residuos a un lugar controlado este a un centro de acopio no sé este yo por ejemplo lo que hago es este aceite pues yo lo llevo a un taller mecánico obviamente pues me cobra unos 20 pesos y pues ellos ya este disponen de recicladores con empresas recicladoras de este tipo de componentes entonces vamos a vaciar el aceite obviamente como les comenté ya tengo el tornillo del cárter aflojado y pues vamos a proceder hay que tener mucho cuidado si por ejemplo en este momento pues como está caliente debo de procurar este y debo de posicionar el envase para que no se derrame en el piso ya estoy aflojando el tapón del cárter ya está aflojo y listo ya se está vaciando el aceite por el momento así lo voy a dejar hasta que escurra por completo ok amigos el siguiente paso es ahora retirar el filtro del aceite bueno como ustedes están observando y omití comentarles cuando les mostré el filtro nuevo este filtro no bueno igual no sé si en otras marcas venga con este aditamento por decirlo de esta manera ustedes apreciarán que en la parte en la parte superior viene con una tuerca viene este con una forma de una tuerca por qué viene así bueno quiero suponer que lamentablemente este por un mal diseño o no sé para quitar el filtro con un cincho normal es algo complicado a lo mejor si se puede pero tenemos un espacio muy reducido a la cual este esta parte del filtro nos facilita para meter un dado o una llave pero yo creo que mejor de hecho un dado por qué porque una llave pues la mera verdad por lo largo o a lo mejor por arriba también se puede en este caso se los voy a mostrar de este lado cuál es el detalle en caso de que también se pregunten oye pero pues cuál es este la medida de la tuerca en este caso vamos a utilizar un dado de milimétrico de preferencia milimétrico de 30 milímetros que aquí ya tengo a la mano también al momento de quitar el filtro hay que tener mucho cuidado con el cable del sensor de oxígeno que no lo vayamos a maltratar o no lo vayamos a dañar primero aquí lo que hago es primero meter el dado ok ya tenemos metido el dado y con ayuda de un maneral vamos a hacerlo girar ok amigos aquí la intención nada más es hacerlo girar para que afloje en este caso pues si es algo complicado pero miren ya está aflojando listo aunque la dejamos girar un poquito nada más para que con la mano lo podamos hacer girar libremente que en este caso todavía queda un poquito apretado y le voy a hacer voy a este nuevamente a meter el dado para volverlo a girar listo ya lo volví a girar ok siento que ya giró un poquito libre lo voy a dejar así para que no me caiga el aceite encima obviamente el recipiente que tengo tiene la suficiente apertura para que caiga el aceite al momento de quitar el filtro quitamos el filtro y verán que va a escurrir algo de aceite hay que tener mucho cuidado que no nos caiga este en la piel o en la cara listo amigos ya retiramos el filtro nada más es cuestión de buscarle este el modo de sacarlo porque si es algo complicado nada más no hay que perder la paciencia ok ya está saliendo de hecho viene muy reducido este espacio para que tengan mucho cuidado miren listo ya lo quitamos después de haber retirado el filtro por recomendación retiren todo el aceite que se haya quedado adentro escurriéndolo en el recipiente de hecho si ven pues ya el aceite ya estaba totalmente este a lo mejor trae algo de viscosidad pero ya mejor de una vez hacerle el cambio bien amigos vamos a continuar este con el proceso bueno después de que vaciamos y frenamos todo el aceite del motor ahora vamos a proceder a a meter este el filtro del aceite de una vez y pues el tapón del cárter pues ya está lavadito y este vamos a agregarle un poquito de cinta teflón no hay necesidad es opcional pero pues yo lo hago para proteger un poquito más las cuerdas a pesar de que estos tapones pues ya vienen diseñados para que no no se fugue pero de todos modos este por mantenimiento se lo estoy haciendo utilicen una cinta teflón de las que venden en las carreterías no hay ningún problema simplemente nada más es para sellar las cuerdas este les comento esto es opcional ok ya está acondicionado ahora el filtro del aceite este vamos a agregarle un poquito de aceite al empaque para que el momento de apretar este resbale y no se vaya a dañar de todos modos estos empaques ya vienen prácticamente diseñados pueden utilizar el mismo aceite o aceite quemado del mismo motor en este caso pues ya traigo un poquito en el dedo nada más lo lubricamos una capita suficiente nada más para que al momento de enroscar enroscar el filtro este no se vaya a rasgar este el anillo de hule entonces este nada más con un poquito de aceite o igual también le pueden poner una ligera capita de grasa no hay ningún problema ahora vamos a proceder con el montaje ok amigos vamos 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 procediendo a poner el tapón del cárter recuerden que si le van a meter cinta teflón hay que meter la cinta al sentido donde va la cuerda en este caso es en el sentido antihorario o en el sentido donde van a apretar les comento no tengo yo punta estoy utilizando la llave allen 8 milímetros ok amigos este bueno ahora el siguiente paso es como les comenté a colocar este el filtro nuevo el filtro de aceite previamente este hay que darle una pequeña limpiada este o hay que aplicar limpieza en la zona donde asiente el hule en este caso pues ya se lo di este voy a voy a ver si puedo hacer si le puedo dar acercamiento a la cámara este listo entonces ahora hay que colocar el filtro nuevo hay que meterlo con mucho cuidado lo más cuidadoso posible para evitar que se contamine el empaque la verdad este aquí si hay que tener cuidado porque si se batalla un poquito para meterlo por el espacio tuberías cables que están estorbando obviamente pues nada más hay que apuntarlo listo tienen que sentir por tacto las cuerdas y ahora si ya agarro la cuerda ya estoy empezando a enroscar ok igual si el apriete de estos filtros este bueno lo que regularmente tradicionalmente utilizan cinchos y les comenté aquí yo no puedo meter el cincho la verdad se me hace muy complicado este aquí el apriete es llegarlo y darle tres cuartos de vuelta aquí si es posible le pueden ver con la mano este hay que tener un poquito de paciencia igual también pueden utilizar este lo que pueden utilizar este la entrada la entrada de dado repito es para 30 milímetros es para 30 milímetros y este si pueden con la mano nada más es tratarlo de girar tres cuartos de vuelta o hasta donde apriete bueno aquí por seguridad si le voy a dar una apretadita pero con el dado y con el maneral a lo mejor este por la cámara no se va a ver porque está muy justo el espacio pero nada más vamos a asegurarnos nada más hay que asegurar que apriete bien una apretadita leve este ya le apreté con la mano este hasta donde pude ahora le voy a dar una apretada con la llave nada más lo nada más este una un pequeño torque hay así así no acabo no pasa nada entonces ahí puedo considerar que ya quedó ya quedó este instalado el filtro ok amigos después de la instalación de este del filtro y la colocación de la tapa del tapón del cárter ya podemos proceder o igual dejarlo al último colocarle la tolva inferior este para en sí poder bajar el vehículo o dejarlo así ya hasta el final hasta todo ese movimiento bien amigos como ustedes acaban de observar este ya está prácticamente instalada la lodera central ahora vamos a continuar con la parte superior del motor en este caso pues vamos a cambiar el filtro del aire vamos a ponerle sus bujías nuevas y vamos a ponerle su aceite nuevo entonces vamos a seguir con el procedimiento bueno para continuar vamos retirando lo que viene siendo la sombrerera o filtro del aire vamos a retirar la manguera de la válvula PCB esa nada más la podemos retirar con la mano y con mucho cuidado y con mucha precaución retirar la sombrerera listo vamos a dejar la sombrerera a un ladito y vamos de una vez a drenar el aceite lo vamos a dejar escurriendo envase por envase para que de una vez aproveche todo todo lo que venga en el contenido del envase si es posible denle una limpiadita a la boca y vamos a colocar vamos a colocar el primero de 4 litros los voy a colocar aquí por mientras bueno también si se presta si no en la parte de arriba para tenerlos aquí a la mano bueno la ventaja de estos envases de esta marca es que al momento de destaparlo ya vienen con un capuchón y pues vamos a ir llenando el primer litro y ese nos da ventaja de que lo podemos dejar ahí sostenido para que se aproveche todo el envase todo el contenido del envase y así así de uno por uno lo dejamos unos minutos y así vamos frenando este litro por litro ahora en lo que se esté frenando vamos a continuar con el cambio de las bujías de una vez ok amigos para proceder con la instalación de las bujías previamente hay que calibrarlas este existe la teoría de que las bujías te las venden sin calibrar este ojo mucho con eso porque desafortunadamente es una información errónea yo también tenía contemplado eso pero resulta que las bujías si se tienen que calibrar por ejemplo para este tipo de vehículos tienen que calibrarse a 0.040 entonces en este caso vamos a utilizar un calibrador de bujías yo voy utilizar por ejemplo este hay de diferentes tipos de moneda de este tipo de linas pero por ejemplo para las de tres electrodos para mí en lo personal es más confiable este tipo de calibrador porque viene con alambritos galvanizados redondeados a la cual este ya viene totalmente un poquito como que más confiable de hecho este lo conseguí en mercado libre por 70 pesos la verdad no está muy caro en marca Innova y la verdad pues bueno la verdad este viene un poquito mejor porque ya viene con ranuritas que sirve para abrir aperturar o cerrar el electrodo pues bueno vamos a continuar vamos a calibrar una de las bujías como les comenté viene de tres electrodos actualmente en el motor de mi sport van viene yo la instale el año pasado pero de un electrodo pero de platino estas bujías son de tres electrodos como les comenté pero trae punta de cobre y son las que debe de llevar según el manual pues bueno para comenzar el procedimiento de calibración es el siguiente pues bueno vamos a revisar con nuestro calibrador este en el este en punto cero cuarenta este vamos a ver miren la verdad no entra segundo electrodo tampoco no entra abrirlo y lo vamos a calibrar conforme lo indica el manual de hecho este dato también me lo pasaron es correcto este se debe de calibrar a punto cero cuarenta bueno para comenzar la calibración vamos a abrir el electrodo de hecho vamos a apoyarnos como les comenté sobre estas ranuras y en este caso este lo vamos a aperturar lo vamos a colocar así y lo vamos a abrir poco a poquito bueno en este caso por tacto cualquier cosa para no pasarnos y no dañar el electrodo listo cualquier cosa este metemos nuestro calibrador sigue sin entrar de hecho este este electrodo viene muy cerrado ok listo aquí por lo que se aprecia ya entró hay que procurar que nuestra bujía quede derecha junto este igual con el calibrador siento que hay así tienen que rozar tanto la punta del electrodo como la punta de la bujía ahora vamos con el segundo vamos a abrirlo y lo vamos probando está un poquito justo vamos a abrirlo cualquier cosita en caso de que lo quieran cerrar nada más es cuestión de apalancarse colocar la ranura aquí y empujarlo para adelante pero hay que tener mucho cuidado porque estos electrodos vienen muy delicados y no se vayan a desprender y echen a perder la bujía ok este también ya entró justo ya entró están rozando las dos partes ok ahora vamos con el último apalanco bien ok vamos a ver listo amigos vamos a cualquier cosita listo amigos esta bujía ya quedó calibrada este si ven quedó un poquito abierta a como estaba hace un momento y pues prácticamente con este calibrador así vamos a estar calibrando bujía por bujía para tener todas las bujías estandarizadas y calibradas listo amigos ahora vamos a proceder a retirar este las bujías y vamos retirando los capuchones yo en este caso utilizo unas pinzas de punta para agarrar las laminitas que están en la orilla para jalar los cables porque si lo jalo del capuchón corre el voy a reventar este el cable y voy a quedar abierto y me voy a estar brincando la corriente ahorita ya retiré el primero igual este si les interesa ver también en mi canal un video sobre las grapas este las grapas este portacable estas grapas a mí me sirven para no perder las secuencias de los cables a pesar de que igual los tengo numerados estas grapas según las compré para no perder la secuencia listo ya está el segundo cabe señalar que la laminita que estoy comentando lo estoy jalando de aquí no lo estoy jalando del capuchón para mí en lo personal no es recomendable porque puedo dañar el cable y estos cables de la marca Beru línea azul se prestan para eso ok ya está el tercero y ahorita quito este ahora para proceder a retirar las bujías vamos a utilizar un dado de medida 16 este dado pues es de los normales pero tiene la altura suficiente para agarrar la figura cóncava de la bujía o igual pueden conseguir una este un dado para quitar un dado especial para quitar bujías siempre y cuando sea de esta medida 16 milímetros igual pueden utilizar el capuchón para extraer la sin sin ningún problema y así nos vamos a ir de bujía por bujía ok amigos todavía sigo agregando el aceite y dejando este sostenido los botes para ir aprovechando los tiempos listo amigos ya retire todas las bujías ahora vamos a ir colocando bujía por bujía ok una quitada otra vez de bujías o algo así este prácticamente te protege este lo que viene siendo lo que es el capuchón y lo que viene siendo la punta este tipo de grasa lo pueden encontrar en autosón no recuerdo el precio porque ya tengo mucho tiempo guardada pero es de esta si no me equivoco creo no tiene el nombre de la marca pero lo pueden pedir así en autosón este y es una grasa que voy a este según el instructivo agregar en la parte del capuchón y en la parte este de la de la zona cerámica con una capita es suficiente ay es que no me deja bueno con una capita es suficiente y ahora si metemos la guía hay que meterla con mucho cuidado amigos no dejarla caer no dejarla caer porque también puede llegarse a descalibrar hay que introducirla con mucho cuidado si es posible apóyense con el capuchón o apóyense directamente con el dado y el maneral ahora al notar que ya está centrada hay que girarlo hay que cuidar muy bien las cuerdas que no se les vaya a barrer porque si no van a tener problemas con la cabeza y la compostura pueda ser mayor o reparación costosa ok ahorita ya la primera guía entró listo ya llegó la primera guía y así nos vamos a ir de una por una ok amigos como ustedes apreciaron ya están instaladas las guías en cuestión al tema del apriete para no omitir este paso yo aquí les recomiendo igual llevo un torque pero no tengo torquímetro entonces al momento de llegarlas nada más hay que darles un ligero apriete como ni siquiera un cuartito de vuelta recomendable porque por lo mismo la cabeza es de aluminio y obviamente tienen que hacerlo posicionar derecha la tiene que posicionar derecho la macraca y el maneral junto con el dado no se les ocurra posicionarlo mal porque el problema que pueden dañar la cerámica o pueden refrescar la bujía y así también van a tener un problema de reparación costosa pueden dañar la cabeza ahora vamos a colocar sus cables en el orden que va de hecho es la ventaja también en parte estos estos plásticos listo amigos ya cuando sientan el clic ahí ya me estaba yendo por otro lado listo el paso de la instalación de la instalación de las bujías ya está listo ahora voy a seguir alejando el aceite prácticamente el último litro que me queda para que se vaya aprovechando lo que se queda en las paredes del envase también de hecho viene sellado obviamente vamos a retirarle el sello de garantía y lo dejamos que y lo dejamos que el contenido del envase se quede vaciándose listo ok amigos déjenles muestro algo como en que condiciones salieron las bujías las bujías anteriores bueno vamos a hacer un pequeño acercamiento bueno miren no sé si alcancen a apreciar igual le doy un poquito de zoom bueno miren como están apreciando las bujías las bujías que tenía anteriormente mi coche eran de platino y pues prácticamente ya requerían el cambio ya no tenían ni punta entonces pues fue a tiempo hacerle el cambio por ejemplo esta bujía pues prácticamente la punta ya salió desgastada no me hacía nada normal el carro les comento pero pues prácticamente no ya prácticamente no tenía punta otra cosa miren de hecho si ven si alcanzan a notar la condición de la bujía salió en un tono así como color café a la cual si buscan una tabla en internet sobre condiciones de bujía y cuáles son las causas esto significa que mi coche está quemando bien la gasolina no se aprecia carbones no se aprecia que esté carbonizando nada déjenles muestra otra bujía este a lo mejor ahorita pues el efecto de la cámara no se nota mucho pero aquí a simple vista se ve un tono color café un café tipo lodo algo así no sé si decirlo de esta manera de hecho esta bujía todavía trae un poco de punta y a lo que a lo que yo a lo que yo estoy apreciando que la bujía mi vehículo mi motor está quemando bien el combustible entonces a la cual puedo decir que este fue a tiempo el cambio y va a ser favorecedor también ok amigos ahora vamos a continuar con el procedimiento en este en este caso ahora vamos a cambiar el filtro del aire tenemos nuestra sombrerera para los vehículos del 2007 si no me equivoco el 2008 cuentan con este aditamento creo que a partir del 2009 en adelante ya cuenta con otro tipo de filtro pero este pues viene con un filtro tipo sombrerera y pues internamente cuenta con el filtro con el filtro de papel o de alto flujo no sé cuál le pongan pero pues yo prácticamente como les comenté les voy a poner esta marca repito este es el número de parte y pues vamos a proceder bueno el procedimiento es el siguiente como ya obviamente ya lo tenemos desmontado vamos a volver a nuestra sombrerera y nos vamos a encontrar con una serie de tornillos de hecho en esta parte es donde viene el filtro igual si requieren darle una lavada no hay problema de preferencia mejor en este caso pues vamos a retirar lo que viene siendo todos los tornillos que están rodeando lo que viene siendo esa zona claro señalar que no se van a retirar todos nada más se va a retirar esta zona ¿por qué? porque también aquí hay unas piezas aquí hay este unas unos complementos que a la cual este también son parte del filtro la verdad sinceramente para que no para que eso la verdad no lo sé pero este vamos a retirar nada más esta parte viene siendo esta parte para hacer el cambio de filtro en la cual pues vamos a utilizar un desarmador de cruz para hacer el procedimiento ok ya retiré la ya retiré la parte donde viene el filtro el filtro pues ya estaba todavía estaba algo bueno en realidad ya estaba algo sucio ya se ve tapado no tan sucio como me lo esperaba pero pues bueno ya de una vez le voy a hacer el cambio miren les muestro este que son los tornillos que se deben de aflojar inclusive hay un tornillo que tienen que tener mucho cuidado que es el tornillo central porque no nada más son los de la orilla este no nada más son los de la orilla viene siendo este estos dos de aquí abajo estos dos así se los voy presentando y prácticamente el que viene en medio estos tornillos de hecho no se pueden salir de su base ya vienen así acondicionados pero bueno bien amigos continuando con la instalación del filtro bueno me tomé la libertad de una vez dan una buena lavada este lo que viene siendo a todo la sombrerera y pues bueno vamos a proceder con la instalación del filtro este es el filtro nuevo que vamos a poner que previamente pues ya lo saqué de su caja y lo vamos a colocar de esta manera de preferencia por más comodidad mejor de este lado este lo ponemos de esta manera lo que viene siendo esta cubierta es donde vamos a colocar el filtro así de hecho tiene unas hendiduras que tienen que meterlo con mucho cuidado para que selle correctamente y embone correctamente este para que embone correctamente la sombrera así es como tiene que quedar amigos entonces ahora si podemos proceder al montaje de la pieza y ahora si atornillar todo el plástico todo el contorno de hecho cabe señalar que pues no salieron con manchas de aceite o sea lo que quiero decir es de que si la válvula PCB me estuviera pasando aceite afortunadamente no la válvula PCB de hecho hay otro video en la cual les puede interesar de como cambiar su válvula PCB o recuperadora de gases de escape aquí compañeros yo les recomiendo que lleven unas encuestas para que prácticamente embone bien yo lo hago de esta manera primero atornillo lo que viene siendo el tornillo central primero lo llego y luego me voy en secuencia en forma de cruz ahora de este lado primero lo llego y luego nos vamos así lo llego ahora nos vamos con este eso es para que asiente bien lo que viene siendo este el portafiltro y luego nos vamos así con este lo llego lo llego nos vamos con este previamente ya lo tengo llegado este creo que ya lo había llegado también ahora vamos con los de este lado vamos con los de este lado a ver si se alcanza a apreciar déjenme le doy zoom ok no me lo permite entonces tenemos aquí cinco tornillos a la cual nos vamos bueno vamos a voltearnos así de esta manera uno dos aquí al fondo tres cuatro y cinco como es plástico tiene que asentar correctamente ok y al final este ok listo ahora si ya teniendo llegados nuestros tornillos vamos a proceder al apriete aquí hay que tener mucha precaución estos tornillos no van muy apretados como todo es plástico y el tornillo este es como una tipo pija este nada más es cuestión de al momento de llegarlo dale un ligero apretoncito para evitar dañar este el plástico y para este evitar este dañar la cuerda o el barrenado o el barrenado como le dicen por ahí igual de este lado hacemos lo mismo nada más nada más lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer vamos a hacer con la instalación de nuestra sobradera aquí le traigo aquí le traigo a la mano ok no se les olvide este montar la válvula de digo la manguera de la válvula PCB o eje PCB o recuperadora de gases de escape nos aseguramos este a vista que asiente correctamente y listo amigos aquí terminamos este el este paso del montaje del filtro del aire bien amigos bien amigos pues continuando con el procedimiento del montaje y desmontaje de los filtros ahora el siguiente procedimiento es cambiar el filtro de gasolina en este caso este estos filtros pues prácticamente vienen robustos y vienen con grapas a la cual este vamos a utilizar en este caso al parecer un dado no perdón una llave de 10 milímetros para retirar la tuerquita que está aquí la tuerquita que está aquí y este voy a utilizar unas pinzas de alicante este con ganchos internos para retirar las grapas al mismo tiempo porque estas grapas vienen algo duras la última vez que los quite a mano la verdad si batallé espero que con estas pinzas que adquirí este no tenga problemas ok amigos ahorita le di una bañadita con WD40 a la tuerca no viene no viene oxidada pero si venía algo con tierrita pero obviamente también le pase un un este un poquito un trapo encima para retirarle la tuerca en si esta tuerca sirve para este esta abrazadera y esta abrazadera sujeta lo que es el filtro en estos momentos y de hecho si este lleva una llave 10 es correcta es correcto esto esto nada más nada más hay que aflojar la abrazadera para que nos de la libertad de sacar el filtro este correctamente y al notar que este la abrazadera quedó floja ahora si vamos a proceder a retirar este a retirar las abrazaderas con nuestras pinzas a ver si me permite y me da la oportunidad listo amigos vamos a proceder a retirar este la primera abrazadera con mucho cuidado de hecho vamos a meter con mucho cuidado las pinzas este hay que hacer o presionar al mismo tiempo y al mismo tiempo echar para atrás esta manguera hay que tener mucho cuidado también en el tema de que como estos componentes son de plástico si se llegan a dañar si es necesario volver a apretar la tuerca este de la abrazadera no hay problema de hecho este ahorita tengo unos ligeros problemas porque no quiere salir esta abrazadera yo lo que les recomiendo es recorrerlo y volver a apretar la abrazadera para que se sostenga y sacar este primero la de esta parte de hecho ya está saliendo lo que le digo y lo que le digo y y y listo amigos ya salió este de hecho esta gasolina que sale es normal es lo que se queda dentro del filtro este olvide poner este algún recipiente para reciclar la gasolina que vaya a tirar pero no le hace este ahorita consigo uno ok como ya salió la primera este vamos ahora a retirar la otra abrazadera igual vuelvo a aflojar vuelvo a aflojar ese tornillo para recorrer un poquito el filtro para atrás y lo vuelvo a apretar para que me de libertad de sacar la otra abrazadera ok aquí si voy a tener una ligera complicación porque esta abrazadera la ventaja es que se puede girar y este meter las pinzas bien y en este lado no en este lado si tengo que buscar la manera de oprimir los seguros y echar para atrás este ay se movió bueno amigos después de apreciar de que ya pude oprimir las pinzas aquí me tengo que auxiliar con un desarmador tengo que este sacarlo con mucho cuidado a la cual pues veo que ya aflojó ya nada más es cuestión de volver a aflojar el filtro bueno es una manera que bueno si quiero como como cambiar el filtro verdad como retirar las abrazaderas porque la verdad si es algo complicado a ver que ya aflojó ahora si puedo retirar el segundo seguro de hecho aquí ya me está empezando a derramar gasolina pero es la del filtro es normal que esto iba a ocurrir pero bueno este ahora si aflojar la tuerca correcto para sacar el filtro completamente listo amigos ya saque el filtro usado este salio la gasolina algo sucia y pues vamos a proceder a cambiar el nuevo filtro ok amigos miren este es el filtro nuevo que le vamos a meter es de la misma marca que les mostre este desde el principio y pues bueno este seguro este kit viene con sus seguritos nuevos para introducirlos este pues bueno vamos a seguir la secuencia de como vienen insertados los seguros según este aquí el filtro antiguo este vienen los seguritos integrados de esta manera entonces a la cual lo vamos a meter así igual o en su efecto lo pueden también poner ya adentro del seguro nada más meterlo insertarlo y ya entra ok ok vamos metiendo ya este el filtro nuevo lo metemos a la brazadera del filtro y vamos a colocar la el tubo de la manguera de gasolina hay que tener también mucho cuidado que queden centrados los seguros junto con este junto con los pernos junto con este las traves y vamos a meter el primero de una vez vamos a asegurar este vamos a asegurar de una vez el filtro vamos a dejarlo sostenido igual si nos presenta dificultad hay que este hacer este procedimiento de aflojar y apretar listo amigos a la seguridad del filtro con la brazadera este ahora si podemos empujar y tiene que oírse un clic y ese clic indica que prácticamente este se aseguró la grapa del seguro este también ya está apuntado de una vez listo listo amigos entonces ahora nuestro filtro de gasolina ya quedó instalado bueno amigos nada más este como dato adicional de hecho si aprecian este le puse la fecha para tener conocimiento cual fue la última vez que le hice el cambio de este filtro y ahora si recogemos todo bajamos el vehículo quitamos torres y pues los vamos a echar a andar muy bien ahora vamos a echar a andar el vehículo vamos a abrir el switch unas tres cuatro veces a lo mucho se tiene que escuchar la bomba eso es con la finalidad de que cargue la gasolina en el filtro de gasolina y no pase aire vamos a comenzar una segunda de hecho tienen que escuchar la bomba de gasolina este y tienen que escuchar que llene totalmente el filtro dos y tercera ahora si le echamos a andar listo amigos también apreciamos que ya subió el aceite este vamos a ver bueno verificamos que no haya fugas pero no lo creo igual mientras estemos conscientes que hemos hecho un buen trabajo no hay ningún problema de hecho el encendido fue totalmente parejo este lo noté diferente y la verdad me gustó vamos a apreciar que no haya fugas filtro de gasolina no hay nada esta mancha no le hagan caso de hecho es la pipí de mi perro este no le hagan caso de aceite no creo si no ya lo hubiera visto tampoco ok amigos pues miren ya quedó listo el cambio de filtros sin problema de hecho el encendido lo noté diferente la verdad con bujía de tres electrodos o quizás porque sean nuevas no lo sé pero la verdad este se siente el cambio ahora a probarlo y pues bueno ya les diré en los comentarios como me fue pues ya sería todo amigos este muchísimas gracias por ver mi video y pues quiero mandarle un saludo a los del grupo Sportbank Club y a mi amigo este de Argentina Denise Fernández a la cual este a la cual le agradezco también parte de la información y también a un miembro del grupo de Sportbank Club a la cual me pasó también información en el tema de la calibración de bujías este también un saludo a Frodo del grupo de Proyecto Lupo un saludo camarada y feliz cumpleaños que te la pases chido nos vemos en otro video hasta la próxima